Hola a todos, este es mi primer vídeo. Hoy os traigo una curiosidad del vendedor de máscaras del juego de Alienware of the Majora's Mask. Así que comencemos. Al principio del juego, el vendedor de máscaras nos cuenta que la máscara de Majora's era sellada porque sacaba los más malos deseos de la gente y los hacía realidad. El vendedor de máscaras lo deselló. Los deselló, ¿vale? Todos nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué él ha desellado la máscara si es tan peligrosa? ¿Por qué motivo? En el rostro del vendedor de máscaras, si te fijas bien, puedes observar su sonrisa. Él intenta mostrar que él no lo cogió para nada malo, pero mucha gente, incluida yo, se ha fijado que esa sonrisa es demasiado falsa. Tenemos una hipótesis de que el vendedor de máscaras cogió la máscara de Majora's para hacer el mal. Además, cuando se cabrea, se ve su verdadera personalidad. Al final del juego, la máscara Majora's pierde el demonio que tiene dentro del vendedor de máscaras. Comprende todo el esfuerzo que hizo Link para salvar el mundo. Así que decide marcharse, pero no está del todo claro. Otra curiosidad es que tiene cambios de cámara muy extraños. Todo el rato se mueve muy extraño. Y ahora, una curiosidad aparte, que todas las máscaras menos las de Majora's tienen cara de sufrimiento. Como las máscaras son las almas de las personas que han muerto, pues deben haber tenido una mala muerte o triste muerte. Y bueno, estas han sido las curiosidades de hoy del vendedor de máscaras. Y si queréis más, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Adiós y hasta la próxima. ¡Adiós!